Mi nombre es Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, cédula 25-029-96. Estuve por secuestro y homicidio preso, donde conocí al Gabriel, al Coch y al Bambi, y al Guilexi. En el 2022 me dirigí hacia Colombia. En Colombia, estando en Medellín, en un evento de motofiluetas, me encontré a Francisco Correa, alias El Monín. Donde me dice que hay que hacer una ejecución, la ejecución de un sicariato. Le dice que sea ella enero, me dice que sí. Me da órdenes de que busque a dos personas más para dirigirnos hacia Cartagena. Busco a Everson, alias El Negrito, y a Wendel, alias El Cuácala. Nos dirigimos de Medellín hacia Cartagena, donde en Cartagena nos da Monín, la pistola, con la que íbamos a ejecutar el sicariato. Cinco días dejando intrusiones, nos dejamos las intrusiones y nos dirigimos hacia la playa Barú. Donde alquilamos una moto de agua, nos dirigimos hacia la playa Barú, y ejecutamos. Se baja a Eguacala, ejecuta al fiscal, se monta la moto, y nos vamos. Donde nos estaba esperando El Negrito, para irnos hacia Medellín. Nos fuimos vía terrestre, hacia Medellín, donde llegamos a Medellín, nos iba a ganar dinero, tuve una negociación con mis compañeros, agarré 8 mil dólares y me vine hacia Venezuela. De Medellín agarré hacia Cúcuta, y de Cúcuta hacia Caracas, Venezuela, donde me encontraba, donde me iba a ganar. Mi nombre es Carlos Javier Gómez Gómez, mi número de cédula es 21092-277. Me encuentro aquí para declarar mi relación con Graviel Salinas. A Graviel, lo conozco yo desde que me trasladaron desde el penal Rodeo 1 a Topullito. Cuando llegué a Topullito, yo a Graviel estaba ahí. Lo conocí por medio de Negrito Petare, y tuvimos relación de WhatsApp, de números. Cuando él me volvió a contactar, ya estaba en Colombia, me dijo que estaba trabajando en Colombia. Y después se desactivó, cuando se desactivó, me volvió a escribir cuando llegó aquí a Venezuela. Me conseguí con él en una fiesta en La Miranda, y fue donde me comentó que se había lanzado un sicariato, un trabajo de un sicariato en Colombia, con Negrito Petare, donde le pagaron 8 mil dólares a cada uno. Hoy me pidió el favor de que iba a buscar a su mamá al centro, y yo le dije que no le iba a prestar mi carro, que yo lo he acompañado, que yo lo llevaba. La buscamos, la montamos en el carro, íbamos viajados a comernos un cuello arturo, y nos encontramos una arcabala, y nos detuvieron. ¡Gracias!